La llamada entró tanto a la villa como a Santa Rosa. En su momento, como era un incendio urbano, digamos, de una propiedad, una casita, salió las dos dotaciones de acá y salió la dotación de Santa Rosa. No importa, lo importante es acudir al sistema y dar la respuesta a la emergencia. Llegado al lugar, se trabajó mancomunadamente con Santa Rosa, como siempre lo hacemos. Es un equipo, solamente se respeta la jurisdicción para no intervenir a veces doblemente. Pero lo importante es que se trabajó, se apagó el incendio y lamentablemente, bueno, con destrucción casi del 80%, ¿no es cierto? Pero era una casita de condiciones humildes, unos moradores, todos hombres que estaban viviendo ahí. Bueno, pero no se pudo salvar muchas cosas, ¿no? ¿No hubo personas lesionadas? No, no hubo personas lesionadas, estaba todo bien, pero bueno, todo lo que había se quemó, no era mucho, pero algo se quemó y bueno, lamentablemente no hubo otra forma para hacerlo. Fue muy rápido. Fue muy rápido y bueno, se apagó, pero ya el daño estaba hecho. ¿Los votaciones fueron desde acá? De acá siempre nosotros mandamos toda una unidad que es un conjunto, que es autobomba, el cisterna para reponer agua y sale una unidad liviana que lleva un equipo para lo que es recarga de autónomos, porque bueno, la obligación del bombero es trabajar con el equipo de respiración para no inhalar todos los humos tóxicos que puede haber, ¿no? Se presume que el siniestro fue intencional. En el parte policial expresaron que la noche del incendio, en el lugar se entrevistó al propietario, quien manifestó que tras una discusión con un familiar, éste habría iniciado el fuego en el lugar. Solo se producen daños materiales. Colaboraron en el lugar personal de bomberos de Santa Rosa, así como bomberos de Villa General Begrano. Posteriormente, se presentó un hombre en la comisaría de Villa General Begrano, cual manifestó que había sido notificado que se hiciera presente en la sede policial en relación al sumario de la comisaría de Santa Rosa con orden de detención por el delito de incendio. Se procedió a su notificación en referencia a lo que la Fiscalía de Instrucción de la Ciudad de Río Tercero ordenó respecto a la detención del mismo quedando alojado en la Alcaldía.